...de Repretel Canal 6, ¿cómo quedó usted después de ver a Bob Marley, mi estimado Chacal? Increíble, ¿verdad? Estuvo buenísima esta presentación, pero me voy para allá. Me voy para el centro porque le voy a presentar a la segunda participante de hoy aquí en el show de Don Francisco. Y estén muy pendientes porque en cualquier momento voy a regalar 100.000 colores en unos cuantos segundos. Pero, señoras y señores, le voy a presentar con ustedes a esta gran cantante, ¡Margarita! ¡Don Francisco, ¿cómo estás? Momento, momento, producción, momento, producción. Oye, qué diferente que está. ¿Usted es Margarita la que fue primera dama? ¡No! Yo soy Margarita la diosa de la cumbia. Toma, toma, sacámoslo. ¿Usted es Margarita? Margarita, la diosa de la cumbia. De la cumbia. O así. Ese me gustó, eso me gustó. A ver, dígame una cosa, yo pensé que usted era como una mantequilla maquillada o algo así. ¡No! Estoy un minium con peluca y pestañas. Esa me gustó, esa me gustó también. Ahora sí, este escenario está listo para usted, Margarita, la... Listo. ...reina de la cumbia. ¡Suéltela, por favor! ¡Suéltela, por favor! No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el lindo fuego de tus ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. ¡Aquí estoy, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, ya llego, chécalo, margarita y alo, pa que todo entre calo. Baila pegado, junto a todo, bien pegado con tu colegialas, que amanezca hasta la mañana. Aquí la fiesta no para con la colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala lista Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan poqueta Colegiala me dime que sí Margarita y chalo, para que no te empiezas Aplausos, soy el Margarita ¡Ve!